Producción Familia Sánchez Desde el cielo no se ilumina Desde su viajera Chucho para niñas mañequis Manda yema niñas mañequis Hoy en Guadalajé Hoy en Guadalajé Chucho para la juzgaré ¡Ajé! ¡Ahora! ¡Ahora! No se lo brindan Es la bonita noche Y lo dice el cerco ¡Aleganza a un arte en suelo! ¡Mandarillo! ¡La gente alta! ¡Y ahora! ¡Ahora! 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 Chucho para niñas mañequis Manda yema niña mañequis Hoy en Guadalajé Te mando ya la pudi Chucho para la fea de la calle ¡Cuál y cantaron! ¡Ahí! ¡Vaima palata! ¡Viva niña! ¡Viva! ¡Viva de quinta! 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 Y ahora, Camila Cántaro, ahí está, Antonio Sánchez, conmemorándose la bonita señora. Sonia 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 Sánchez, conmemorándose la bonita señora. Señora Julia Mejía, desde el cielo de la hostilidad, para seguir trabajando, de todas las vidas, ¡Vueltecita a mi amor! ¡Vueltecita a mi amor! ¡Vueltecita a mi amor! ¡Vuentecita a mi amor! ¡Mi llamación es el bravo! ¡Vueltecita a mi amor! 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 ¡Vuel ¡Gracias! 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 Y ahora, chicos ¡Ahora! Guajar, guajar, rica, guajuña, te mire ya que es mi pasacuña. Amar el camino, voy pasando, mamá te lleva. Ay, Martina, venidita, venidita. ¿Dónde estás? ¿Dónde está la gente más alegre? Y arriba los bolsillos. ¡Déjeme, anda! Lo tenemos ahora. Ver, venidita, venidita. Ay, hierba del campo, ver, venidita. Por tu culpa vivo triste. Amarga vista, voy pasando. ¡Sobre, ayúdame! Ay, ver, venidita. Lo tenemos. Ay, de ti no vemos por ti. Ay, rosita, por morana. Bajar, a que te guiamos. Ay, botan, botan, mi cauacuña. Ajá. Ya que eres, ya que eres mi pasacuña. Lo tenemos. Abarca vida, voy pasando. Tu culpa mata hierba. ¡Sobre, ayúdame! ¡Vamos! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a los cerveceros! ¡Aquí está la gente más alegre! ¡Sí, sí! No, 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 no! ¡Ay, bebena, verbenita! ¡Ay, vecinos de los montes! ¡Ay, flucita por morata! ¡Para que el de ti, mi amor! ¡Guapa, guapa, mi caguacuña! ¡Yagir, yagir, mi cuasacuña! ¡La madre, mi da, hoy, pasando! ¡Para que el de ti, mi amor! Amaricholita, amarinegrita, chiste al gato, puro, puro, guapa, chima, quito ¡Arriba! ¡Fuertecita, fuertecita, fuertecita, fuertecita! ¡Y arriba, arriba! ¡Ajá, así, ahí, así! ¡Así, así, así! ¡Chistura, chistura, 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 chistura! ¡Chistura, chistura, chistura! ¡Quintúa que toma tu chelita! ¡Ey tú, aquí, tumba que toma tu chelita! ¡Eso! 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 ¡Y arriba los brazitos! ¡Y arriba los brazitos! ¡Y arriba los brazitos! ¡Eso es lo Michel Tráfano! ¡Con el de la gente! ¡Alta! 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 ¡Familia Sánchez! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Familia Mejía! ¡Familia! 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 ¡Así! 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 ¡Familia! ¡Ambos arihuaman! ¡Eso es lindo! ¡Cintura! 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 ¡Monte la cabeza! ¡Que mueve la cintura! ¡Que mueve la perrilla! ¡Eso! 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 ¡Señora Irina! ¡Vasamos a la televisión! ¡Sin! ¡Sin! ¡Ay! ¡Baila! ¡Baila, muñequita! ¡Baila! ¡Dios mío! ¡Camila Sánchez! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cintura! ¡Baila, mequí, mequí, mequí! ¡Corta, monta! ¡Corta! ¡Gatina, cántaro! ¡Corta para cervecita, quiero tomar! ¡Cintura! 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 ¡Encílame, chateazo! ¡Salud, bien! ¡Cintura está lleno, cintura está lleno! ¡Cintura está lleno, cintura está lleno! ¡El en reglito! ¡C魔ila Sánchez! ¡Combia, tomia, 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 tomia! ¡Comia, tomia! ¡Coca! ¡¡Combia, tuh! ¡Vará! ¡Aquí! ¡Para claro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! Cintura, 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 cintura Oye, oye, vamos, vamos, vamos Así, 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 así Estilo, elegancia de Miguel, Miguel Dejo de este guayá Bueno, desde el cielo nos indomina mamadita Julia, Ejía, que van a descansar Vamos, vamos, vamos ¡Viva, gente! ¡Arriba, arriba, arriba! Y ahora nos cantemos Mecho, trecho, nada, cuya y ni Me callamos esta herida Oye, de aquí, marcha la tucía Y ahora nos cantamos ¡Viva, gente! ¡Viva, gente! ¡Viva, gente! ¡Viva, gente! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Santa Rosa! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Toma aquí, toma aquí, toma aquí, o chelic! ¡Toma aquí, toma aquí, o chelic! ¡Toma aquí, toma aquí, o chelic! ¡Ya que anda! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Esta no es fechida! ¡Invección no es fechida! ¡Invección no es fechida! ¡Pareña, está en el baile! ¡Ahora, ahora! ¡Toma aquí, toma aquí, o chelic! ¡Toma aquí, toma aquí, o chelic! ¡Toma aquí, toma aquí, o chelic! ¡Voy filo! ¡Elegancia! ¡De Villetejo! ¡Aye, ey! ¡Así, así, así, así! ¡Vamos, anda, vamos, anda! ¡Familia Sánchez! ¡Familia Mejía! ¡Ahora! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Integro pacito, mi amor! ¡Vino pacito, mi amor! ¡Integro pacito, mi amor! ¡Toma aquí, toma aquí, toma aquí, toma aquí, toma aquí, toma aquí, t牡, teto! ¡Ah garaje! ¡Ahí! 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 ¡Dónde está la matemazanera! ¡Oiga, oiga, oiga! Antonio Sánchez. Hola, señores. Allá, residentes, del caninito bonito de Chile. Es el de la mano. Hoy, en Plonioca, Julio, la mamá quedando con una fachada muy importante. ¡Gracias! ¡Ay! 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 ¡Hay una más Cristian porque ya no hay cerveza! ¡Qué bonito! Bueno, un abrazo a cada uno. Y ustedes, mis queridos grandes amigos de esta linda tierra, ¡Anda!